¡Oh! ¡La feria! ¡Tra, tra! ¡Tra, tra! ¿Dónde tengo el micro? ¿Dónde tengo el pinganillo? ¿Dónde está la escaleta? ¡Mira aquí ya me hago pijo! Es que Xavi está insoportable. Es llegar a esta época del año y para él todo es presentar la feria. ¿Está loco? ¡Oh! ¡La feria! ¡Oye! Es que Xavi lo que tiene en esta época del año es un síndrome preferia. Yo lo conozco poco, pero... Chicos, vamos a organizar las convocatorias, ¿vale? Pepe, tú deportes, te vas a la ciudad deportiva. Carmen, tienes la entrevista con los manchegos de feria. Y Xavi, tú te vas a la sede de AMPE con los becarios. ¡Perfecto, Merkel! Hay que ser muy felices en esta época del año. ¡Venga aquí! ¡Oh! ¡La feria! ¡Esta vuelta, el vicevela de Alliex! ¡No! ¡Papá! ¡Ya! ¡Venga aquí! ¡No! ¡Venga aquí! Gracias por ver el video.